¡Hola! Muy buenas noches, ya estamos en este submarino del lunes 12 de julio, en una semana donde ya empiezan a vilumbrarse los partidos de pretemporada, lo que todo aficionado al Cádiz Club de Fútbol está deseando. También están llegando los nuevos componentes de la plantilla, más allá también que había alguno de la plantilla de la temporada pasada, que hoy volvía, se veía las caras en el entrenamiento del Cádiz Club de Fútbol, esta semana que iba a ser la mayoría de los días, mañana y tarde, pero claro, debido a esos partidos, igual también hay algunos que tienen alguna otra metodología de trabajo. José Figueroa, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Ya, el otro día se lo dije a Camita, preparado, porque muchas veces... Engrasando la maquinaria. Eso digo yo, ¿no? Correcto, pues sí, muy ilusionados, sobre todo por el hecho, sobre todo, aunque sigamos en primer de todo, de que podamos acceder al campo, ¿no? No sabemos en qué proporción, pero el volver al campo yo creo que es una muy buena señal, e ilusionado en esta fecha ya con las nuevas incorporaciones, viendo cómo el equipo ha empezado a rodar ya desde la semana pasada. Así es, buenas perspectivas. Y bueno, sin dilaciones, vamos a ver justamente el sábado, llegaba Aroyán a Cádiz y el mismo domingo le empezaron a realizar esas pruebas físicas. Según tengo entendido, ha arrasado, porque en muchas pruebas había momentos en que los futbolistas estaban un poco con más pulsaciones de la debida, pero me han dicho que el armenio es un auténtico, vamos, atleta, porque también es militar, había tenido carrera militar y la condición física es extraordinaria. No, se le ve ahí, ¿no? Viene avalado sobre todo por Joaquín Caparró, por una forma de jugar que yo creo que se va a adaptar perfectamente al equipo amarillo y lo que hay que ver es ver cómo es ese periodo de adaptación, ¿no? Si tarda mucho en conseguirlo, el salto de liga a la liga española también sí lo va a notar, pero está claro que cuando viene avalado por un entrado como Joaquín, sabemos que en cuanto a físico, en cuanto a agarra, en cuanto a entrega, yo creo que lo va a dar todo, es jugador ya veterano con cierta edad y yo creo que le puede venir muy bien al Cádiz en esa saga con lo que tenemos ya también. Escuché un comentario que decía que la máquina dijo basta, yo no quiero seguir más. No quiero seguir con este hombre más. La verdad que se le ve que está en forma, que se ha cuidado, que se ha tomado las prepretemporadas que se toman ya los jugadores, porque ya prácticamente no hay ni vacaciones y está en plena forma y habrá que verlo ahora cuando lo teste Álvaro Cervera, ver en qué condiciones se encuentra para empezar la pretemporada al 100% igual que sus compañeros. Claro, es que justamente Aroyán estaba con la liga de Kazajistán, que terminó hace unos 15 días, con lo cual ha tenido un periodo de vacaciones más corta que el resto de los compañeros que han venido, como el caso de todavía las dos incorporaciones que resta por presentar o de venir. presentar todavía no ha sido presentado ninguno de forma oficial, sí está confirmado los cuatro fichajes, pero tanto Tomás Alarcón como Arzamendia, tanto el chileno como el paraguayo, han jugado la Copa América, con lo cual han terminado hace escasamente una semana, un poquito más, y también tendrán unos 15 o 20 días más de descanso, porque es importante para el atleta, para el deportista, después de haber tenido una temporada tan exigente en todos lados, tanto en Chile, en Paraguay, como aquí en Europa, ha sido una temporada muy, muy, muy atípica y sobre todo con mucho desgaste. Son jugadores que vienen ya de jugar la Copa América, que si bien estos 10 días o poco más que tengan de vacaciones, pues les vendrán muy bien para cargar pilas, yo creo que son jugadores jóvenes, vendrán muy ilusionados por venir al Cali Club de Fútbol, por pisar el nuevo Mirandilla, que ha cambiado ya también de nombre, y nada, con muchas ganas de ver cómo son esos jugadores, que a pesar de ser joven, pues ya son jugadores de selección, jugadores de Copa América, y yo creo que tienen una proyección bastante interesante para el equipo. Y aquí estamos viendo el entrenamiento del sábado, o sea que aquí solamente se ha descansado ayer domingo, el único que hizo las pruebas, como vimos antes, era Royan, y ya el resto de los jugadores estamos viendo que el sábado tuvo la sesión matutina, donde Álvaro Cervera ya empezó también a dar las primeras indicaciones, tratando de mucho cuidado, ya en este mismo día sábado, cuando entrenó Milutin Osmagic, el jugador montenegrino, que llegaba también a un delantero centro de 22 años, que se verá cómo va actuando en la pretemporada, y si está en condiciones ya de, según el criterio de los técnicos, de estar en la primera plantilla, o se puede haber una posible sesión debido a su juventud, y a su, bueno, que parece ser que tiene un jugador con futuro. Bueno, lo poquito que hemos podido ver por vídeo, pues se le ve un jugador, que yo creo que de las características del Cádiz, un jugador de ida y vuelta, con bastante velocidad, con desborde, con descaro, es cierto que la liga montenegrina, pues a lo mejor no va a estar al nivel de la liga española, pero sí que ha metido una cierta cantidad de goles, yo creo que el jugador interesante es muy joven, y como tú dices, pues habrá que ver si convence en la pretemporada, y si bien, pues buscarle minutos en otro equipo, para que se vaya adaptando lo antes posible. Así es, bueno, los vídeos que hemos visto, claro, ya con esto, con internet, enseguida se busca, y bueno, pero lo he visto jugando más por banda derecha, por banda derecha, sí. Me hizo acorde en un momento determinado, no vamos a poner las comparaciones, porque las comparaciones son odiosas, pero un tipo Rafa Mira, un tipo así, copotente, de una muy buena zancada, como bien decías, que encara, que busca el uno contra uno, algo que está haciendo, hay una falencia en muchos equipos que hemos estado viendo la Eurocopa, y llegan al final, llegan al fondo, con su lateral, y en vez de intentar regatearlo, recorten y vuelven para atrás. Muchas carencias, sobre todo en el aspecto del juego de futbolista de calle, el que se atrevía a encarar, el que hacía esos pases, yo creo que esos jugadores están ahora mismo en periodo, en vías de extinción, y el contar con un jugador de esas características, yo lo vi, y vi que también disparaba puertas, lo vi con cierto parecido, no sé si por el tamaño, incluso con Alvarito García, de estos de jugadores rápidos, con llegada, con disparos, con desbordes, no sé, me da a mí una buena sensación. Es cierto que el mercado balcánico en el Cádiz, últimamente no hemos tenido mucha suerte, hay que recordar, Giovanovi, Malvasi, Sampongi, esos jugadores que no han dado el nivel que esperábamos, esperemos que con este jugador, pues sí agertemos. Esperemos que sí, que aparte está firmado para más años, creo que tiene hasta el 2024, y bueno, una apuesta, es una empresa, este Cádiz Club de Fútbol, y con lo cual apuesta para algún determinado jugador, porque eso también le puede servir en un futuro traspaso, cosa que, bueno, ha ocurrido, que hay jugadores que han dado un salto cualitativo importantísimo, de un equipo a otro, hay otros, como bien dice José Figueroa, que vinieron posiblemente con más historial, con más relumbrancia, pero que al final no dieron lo que se esperaba de ellos, muchas veces ya hay una carga que te digan, o cuando dicen, no tiene las características de determinado jugador, es parecido a tal jugador, ya buscan en ese jugador, que sea, claro, el otro vale 100 millones de euros, y este ha costado 300 mil euros. Sí, tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de Pedri, ya lo están etiquetando como el nuevo Iniesta, pues eso con un chaval con 18 años, pues una mochila que tendrá el chaval proyección, que se la ha visto que tiene mucho descaro, pero hay que dejar que siga cumpliendo los platos. Sí, pero las mochilas, se puso la mochila en el Barcelona, y creo que fue el que le devolvió a Messi la alegría de jugar, de asociación, de tocarla, de hablar del mismo idioma. La verdad que un jugador que con 18 años tenga ese desparpajo, que sea capaz de ver un Barcelona, en una selección española, pues la verdad que te ilusiona mucho de cara a lo que pueda llegar a lo que hace falta también, que los que estén a su alrededor, no sé si al mismo nivel, pero que vayan creciendo y queden ese nivel. Y luego que haya tenido una temporada fortísima, pegándose unas pechadas de correr en el FC Barcelona, porque Pedri no era Messi, que pierde la pelota y ya se queda en su sitio, recuperando, porque él se siente importante de esa manera, porque aparte que tiene dos al lado, o sea que él mismo ya está contribuyendo defensivamente, no dejando de marcar, pero ya por su sola presencia te obliga a tener dos jugadores. Pedri diferente, Pedri se perdió un balón y te venía que venir a recuperar, y recuperó, y no sé si fue el que más balones recuperó en el FC Barcelona, lo mismo en la selección, claro, ahora termina asfixiado, termina saturadísimo, y ahora se tiene que ir para la selección olímpica también, que claro, cuando te pones la camiseta de un equipo como el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, te pesa, pero cuando te pones la camiseta de tu selección, aún más, aún más porque te sentí comprometido con todo el país, y con 18 años hacer esa carga de partido, que llega un momento dado que incluso por mucha ilusión que tú tengas, el cuerpo llega un momento que dice, basta, y habrá que ver también una vez que termine el tema de la Olimpiada, pues incorporarse directamente, prácticamente ya estará empezando la liga, y tendrá que tener un periodo mínimo de descanso, y volver otra vez a ponerse las pilas, es complicado, pero yo creo que con ilusión, el chaval es joven y está ahora mismo prácticamente en el candelero, yo creo que lo va a suplir todo, tiene calidad para ello, y tiene gran proyección. Y humildad, y no se le han subido los humos a la cabeza, sigue siendo el mismo chico simple, sencillo, que estaba en Las Palmas. Bueno, hoy nuevamente teníamos la posibilidad de acercarnos por la ciudad deportiva del Cádiz, y ahí volvían ya los jugadores al entrenamiento, una posibilidad de tener esa doble sesión, aunque al final no sabemos, bueno, en este caso, Álvaro iba a ver según como fuese el entrenamiento, para los días sucesivos ver si era posible ya seguir con esa dinámica. Pero aquí estamos viendo ya a Marcos Mauro, a Juan Cala, que está con Jorge Cordero, hoy también llegó el Choco Lozano, los chicos de la cantera, hay otro de los jugadores de la cantera, como es el tema de Diarrá, el tema también de chicos que están con mucha ilusión, como Chapela, un jugador que lo hemos visto, José, esta temporada en el Cádiz Bay, y que hizo una temporada muy buena, y Lautaro también, el juvenil que era argentino, que estuvo ya la temporada pasada en el Cádiz Bay. Bueno, se está diciendo que se quiere quedar con una plantilla de unos 23 jugadores, para que haya ahí un par de piezas que puedan moverse, que sean del Cádiz Bay, yo creo que es muy ilusionante que un jugador joven, jugador canterano, pues haga la pretemporada con el primer equipo, yo creo que es la mejor forma de reivindicarte de cara al míster, de ver cómo son las posibilidades que tiene, y de ver sus características, yo creo que es muy ilusionante, cuando te llama para hacer una pretemporada, o para hacer cualquier entreno con el primer equipo, porque esa es la máxima ilusión. Así es, y ahí vemos a Osmagi, al lado de otro serbio, en este caso Gudel, que también estaba hablando con Aroyán, Gudel el chaval del B, hermano del jugador del Sevilla también, o sea que también es cierto parecido también, con la gomita y el pelo hacia atrás, la verdad que tiene muy parecido al padre. Ahí vemos a Lautaro, a Juan Flérez, los jugadores del B, que están en este caso, en el primer equipo, muy buenas opciones me parece. Sí, sí, son jugadores que yo creo que han rendido muy bien en el Cádiz, y que esto es un premio, el poder tú mostrarte delante del míster, de ver qué características puedes tú aportar, es la máxima ilusión, como te decía antes, y nada. Ahí vemos a Aroyán, y también sirve Malvasi como intérprete, con que el armenio no sé también si llegará, no sé si tendrá una similitud a los balcánicos, tanto a los de la antigua Yugoslavia, como son los montenegrinos, serbios, es lo menos. Siento que este tipo de jugadores son de los que aprenden rápidamente el idioma, todo el tema este de croata, montenegrino, se ponen las pilas muy rápido, y vamos, y no son torpes para ellos. Así es, ahí estamos viendo a Aroyán, a ese portento físico, y bueno, un central también, estamos viendo que la envergadura física de los futbolistas que se están fichando es importante, porque cada vez hubo la época de los Iniesta, Xavi, que esos locos bajitos que hicieron virguería, pero ahora parece que como si el fútbol ha vuelto a necesitar esa potencia, porque hemos visto toda esta Eurocopa, y la potencia física ha sido un factor importantísimo. Después está el talento, indiscutiblemente, pero si al talento le sumas también la potencia física, lo que pasa es que claro, los más talentosos son los más pequeñitos, los que tenían más habilidad. Lo que pasa es que había tanta igualdad, que cualquier mínimo detalle, te puede decantar un partido, y eso en equipos que está tan equilibrado, pues un jugador que tenga cierta talla, que te puede dar un cabezazo, en una falta, en un córner, cualquier mínimo detalle, es importantísimo, y últimamente, pues exceptuando a esos jugadores, el caso de Pedri, por ejemplo, el resto son todos grandes ligardos, con una física importante, y que día a día estamos viendo como el físico se está imponiendo, no a la calidad, pero sí que es más fundamental, ahora mismo, en lo que es la primera división, y a gran escala. Sí, pero hemos visto a Insigne, a Sarabia, hemos visto a algunos jugadores pequeñitos, no, no son los menos, indiscutiblemente, hubo, ya decimos, esa camada de futbolistas, que salieron talentosos, y que se juntaban todos, se asociaban, ahora, claro, y le pasó al FC Barcelona, que muchas veces, cuando tenía eso con Guardiola, y después posteriormente, que sí, que tenía mucho dominio, tenía mucha calidad, tenía mucho toque, pero cuando venía un equipo poderoso físicamente, como el Inter, cuando jugó con Mourinho, que jugó casi Eto'o, y, Dogba, ¿no? Sí, Dogba. Jugaban, casi de lateral derecho, y lateral izquierdo, con seis defensas, pero que físicamente, lo pasó por arriba, ese Inter al FC Barcelona. Puso el ejemplo, ese año, yo creo, del Chelsea jugando contra el Madrid, que prácticamente, iban a dos velocidades, por delante del equipo blanco, yo creo que, hay que ponerse también las pilas, en ese aspecto, yo creo que hay, ligas más competitivas, a día de hoy, con más calidad, con más presupuesto, que también es algo importantísimo, y hay que nivelar eso como sea, también con el tema de los clubes de Estado y demás. Ahí vemos a Juan Cala, y con John Ander Garrido, que tendría algunas molestias físicas, no ha querido tampoco, porque John Ander también tuvo con problemas de rodillas, la temporada pasada, Juan Cala se operó al final, una vez concluido, bueno, certificada la permanencia, después del partido del Granada, y ahí vemos a Royan, junto con Malbasi, Juan Flere, y con también, ¿cómo le ponemos? Milutin, o Osmagi. Osmagi, que era como decía nuestro amigo, Carlito Meni, que parecía mágico, pero con las letras cambiando, yo creo que habrá que buscarle, algún apodo le buscarán rápidamente, porque de momento, tanto uno como el otro, son dos nombres bastante... Si ponemos las letras cambiadas, es mágicos. ¡Ay, ya! O sea que... Esperemos, esperemos que dé algo de rendimiento. Acá le sacamos punta, le sacamos punta a lo que sea, o le sacan punta a lo que sea. A lo que sea. Lo que sí es importante, que todos esos refuerzos, estén llegando prácticamente, al inicio de pretemporada, para que puedan hacer, toda esa pretemporada con el equipo, el periodo de adaptación, sea lo mejor posible, yo creo que eso es una muy buena noticia, es lógico que siempre esperaremos, pues hasta última hora, aquellos fichajes que sean a lo mejor, quizás, un poquito de salto de calidad, pero es muy importante que este tipo de jugadores lleguen cuanto antes. Así es, creo que no es una cuestión menor, porque la adaptación, indiscutiblemente, hay jugadores que en sus equipos obran de una determinada manera, se sienten a gusto con ese planteamiento, con esa forma de jugar, pero claro, todos conocemos que Álvaro tiene una filosofía, y no se mueve ni un ápice de esa. El fin de semana estuve con algunos amigos, me hablaban de cosas que habían sucedido, de anécdotas, y de Álvaro también, que dice que los jugadores le hablaron con él, un poco como decir, vamos a intentar jugar más al fútbol, ahora que estamos en primera división, ser un poquito más con la pelota, y Álvaro lo escuchó, lo escuchó, y cuando termina dice, tenemos que mejorar más la marca, tenemos que ser más precisos en la contención. Se lo llevó a su terreno rápidamente, eso lo tiene muy más que claro, lo que hay que hacer es seguir con la misma filosofía, pero incorpora a jugadores que te den un poquito más de calidad, a la hora de, sobre todo en el ataque, que es cuando hay que definir. Así, ahí vemos al cuerpo técnico, lo que sí es verdad, que están muy unidos, todas las gestiones que se están haciendo, tienen el conocimiento, tanto la parte de la dirección deportiva, como la dirección técnica, Álvaro, con su cuerpo técnico, Jorge Cordero, con Enrique, con su equipo, de scouter, para hacer esa labor de scouting, hacen que tengan una total, muy buena conexión, que creo que no es un tema menor, o sea, y que indiscutiblemente todos tienen que rendir cuenta al presidente del club, que es la claveza visible, y sobre todo un presidente muy cercano a lo que están, o sea, muy cercano a todo lo que conlleva el trabajo en el club, creo que Manuel Vizcaíno, cada vez que puede se pasa, tiene los informes claros, y está muy cercano, no es un presidente que está en su despacho, y deja que todo se mueva allá, sino a mí le gusta, me gusta ver cómo está lo suyo, dicen que el ojo del amo engorda al ganado. Lo que sí está claro es que este año, hay una total comunión entre lo que es la parcela deportiva, y el míster, yo creo que todos estos jugadores que están llegando, los habrá visto Álvaro Cervera, los habrá dado el visto bueno, y por lo tanto había mucho en las redes sociales, diciendo que quién era este jugador, que tal y que cual, a mí me da mucha seguridad el hecho de que exista esa comunión, ese hilo directo entre dirección deportiva y cuerpo técnico, por lo tanto, habrá que darle el voto de confianza y esperar a ver qué rendimiento dan. Vamos a ver, vamos a seguir con el día a día del Cádiz Club de Fútbol, aquí con imágenes nuestras, el siguiente día con las imágenes que nos es del club, el miércoles hay partido a las 8 y media de la tarde en Benalú, frente al Barbate, y el próximo sábado en el Palmar, el Atlético Sanluqueño de Pedro Buenaventura recibirá la visita del Cádiz Club de Fútbol, también a las 8 y media de la tarde, intentaremos dar buena nota de lo que va a suceder en esta pretemporada, de la forma que podamos, porque muchas veces van a coincidir los horarios de los partidos con nuestro programa, o sea que, pero bueno, ya iremos sacando conclusiones y haciendo lo mejor posible para que ustedes estén perfectamente informados. Pero qué mejor señal de normalidad que esta pretemporada, con lo que vivimos el año pasado, el volver otra vez por la provincia, el que se vaya todo otra vez volviendo, como decíamos, a la normalidad, yo creo que esa es la mejor noticia y locos por pisar cabanza. Bueno, nuevo Mirandilla. Sobre todo la primera parte de la pretemporada, que va a ser con esos cuatro partidos que ya están decididos, los dos que hemos nombrado, más los dos en la línea de la Concepción y en Algeciras, y después también va a estar lo que sucedió el año pasado, en el Marbella Football Center de la localidad malagueña, donde van a jugar con la Unión Deportiva Las Palmas, creo que con el Español y no sé si con el Mallorca, no sé si... Sí, creo que era el Español y el Mallorca. Son tres equipos que ya lo tendremos totalmente informado. Y ahora me voy a dar un homenaje yo, porque, si ustedes me lo permiten, el pasado sábado por la noche, Messi se convirtió ya en ganador de una Copa América. Aquellos que decían que no había ganado nada, ahora ya no tienen esa excusa para definir a Lionel Andrés Messi como el mejor jugador del mundo. El propio Neymar se fundió un abrazo. Una cosa muy bonita ver eso en el fútbol, porque eso demuestra que el fútbol, la grandeza del fútbol, y el respeto que se tienen los grandes profesionales en muchos momentos. Frases como esta. Aquí vemos ese pase de Paul a Di María, que fue criticado, no fue criticado, fue vilipendiado por los periodistas argentinos, y el fideo lo pagó así, le contestó así a todos aquellos que se creen dioses detrás de un micrófono, detrás de una cámara de televisión. Y María es un muy buen futbolista, que lo hemos echado mucho de menos aquí en la Liga Española, porque la verdad que cuando estuvo en la plantilla blanca lo disfrutamos, y la verdad que el contrapunto de lo que es el tema de Neymar con Messi a la hora de la celebración, y lo que vimos en la Eurocopa, con el segundo clasificado quitándose las medallas, el ver cómo afronta cada uno la derrota, yo creo que es importante que esos jugadores den ese ejemplo, de normalidad cuando se pierde o cuando se gana. Eso es, los de los segundos clasificados, quitándose la medalla, yo le pondría una multa a cada jugador. Primero por ignorancia, porque lo importante es el deporte y saber reconocer cuando el rival ha sido mejor o ha tenido más suerte que ti, que simplemente, hay una frase de Luis Enrique de esta semana también, que no le gustaba ver en los partidos de infantiles, de cadetes, cuando pierden un partido llorar, ¿por qué va a llorar? ¿Por qué? Tú has jugado, tú has hecho esto, te han ganado indiscutiblemente, felicitar al que ha ganado esas lecciones de vida, pero claro, los chicos ven el reflejo en los mayores, por eso es tan importante que cuando te ponen una medalla de segundo clasificado, es segundo clasificado de Europa, que para llegar ahí te has hecho miles de miles de cosas muy buenas, a cuento de que te quitan la medalla de forma despectiva, y algunos hasta los suplentes, que no han jugado algunos partidos, también se la quitan como enfadados, eso no es fútbol, el fútbol es esto, y cuando terminó el partido, Neymar felicitó a Messi, que aquí falla un gol, ante Ederson, el portero del Manchester City, importante, claro que se le vaya un control de eso a Messi, es que ya estaba mirando ya el movimiento del portero, ya no había visto, entonces se le quedó el balón atrás, y ahí es un partidazo de Paul, que es un jugador que a mí tampoco me llamaba mucho la atención, y esta imagen, de cuando termina que van todos a abrazar a Messi, como diciendo ya te lo merecías, después de tantas finales perdidas. Claro, Messi se puso al lado de todos los compañeros, de la misma humildad, ahí vimos a Neymar, que ese detalle tampoco nos gustó, el de quitarse la medalla, y parece que todo el mundo estaba feliz, viendo la felicidad de Lionel Messi. Sí, yo creo que es lo que le faltaba, el coronarse ya de una vez con su selección, donde la gente todavía tiene muy bien el recuerdo, a Diego Armando Maradona, y él tenía esa mochila, como hablábamos antes, de no haber ganado, de no haberle podido brindar a la afición un título, yo creo que es muy importante para poner un colofón, no sé si todavía su carrera, que aún le quedan años, pero sí importante en su currículum. Sí, y se quita como un peso de encima, porque todo había recaído en Messi, todo lo que pasa era culpa de Messi, lo bueno, lo malo, todo, entonces, en estas elecciones, Caloni consiguió eso, que sea un grupo, muy unido, que indiscutiblemente, Messi va a ser, esté donde esté, va a ser siempre el centro de la atracción, va a ser el que van a estar observando a todo el mundo, y sobre todo, que se le ha dicho muchas cosas a Messi, cuando realmente ha sido un chico, creo, extraordinario, que no ha dado un escándalo, que no ha tenido malos modos, una vez que dieron balón fuera, lo quisieron criminalizar, cuando 200 mil jugadores hacen 200 mil cosas y pasan desapercibidos, él creo que se mostró siempre como un chico humilde, como un chico, lo único que quería era ganar, ganar y ganar, sí, que posiblemente un deseo desmedido de ganar, pero era una autoimposición, que lo que lo hacía muchas veces también estar un poco mal él con él mismo, porque al fin y al cabo, podemos decir que no tuvo juventud, porque todo ha sido jugar, jugar, no tuvo juventud, la tuvo y disfrutó grandísimo, ¿entendés? Pues nada, don José, bienvenido, ya empezamos ya engrasando motores, el cuarteto también está engrasando motores, engrasando que hace falta, porque la verdad, como se está activando también la economía, pues están saliendo algunas cositas, y la verdad que llevamos un año y pico, que prácticamente ni nos hemos visto, pues hay que darle también un poquito a la mente y recordar los repertorios, porque si no después hay que dar la talla también en los tablados. El tuyo, tu personaje, mítico, Samy sigue, Sí, y más con esta semana que hemos pasado con el Levante, también me han dado mucho la carga con odio el Levante y demás, o sea que... Está todavía en la actualidad. José, muchísimas gracias. Muchas gracias, y nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarinos amarillos, que tengan una muy buena noche, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.